Ese es el momento donde el dominicano Andresito Félix, cariñosamente Andresito, Andrés Félix, recibe el reconocimiento como el mejor jugador internacional de la Liga ACV de España, la Liga de Baloncesto, durante la quinta gala que se celebró anoche. Así que el oriundo de Guachupita, de 26 años de edad, jugó con el Juventud Badalona y promedió 15 puntos por partido. Ahí está Andrés, que mañana se va a unir a la selección dominicana para jugar el último y cuarto encuentro de fogueo previo al Preolímpico en Alicante.